Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en este recinto y de quienes todavía nos ven a través de las redes sociales. Como sabemos, la ley de ingresos es el instrumento jurídico que da las facultades a los ayuntamientos para cobrar los ingresos a los que tiene derecho. Los ingresos ordinarios son los que se perciben en forma constante y regular. Estos se conforman por los impuestos, los derechos, los productos, los aprovechamientos, las participaciones, aportaciones y convenios. Los ingresos extraordinarios son los que percibe el municipio en forma eventual, cuando por necesidades imprevistas tiene que buscar recursos adicionales. Los ingresos extraordinarios se integran por los créditos. Una disciplina fiscal permite que la proyección de ingresos pueda aumentar de un año a otro, sin que necesariamente esto sea por la vía de impuestos a las y los ciudadanos, pero eficientando el gasto público, en hacer frente a las obligaciones con los trabajadores, gastos para la adquisición de materiales y suministros, servicios básicos, mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria, ayudas sociales y de enseñanza y en inversión pública. La Administración Pública Municipal destina los recursos e infraestructura principalmente para impulsar el crecimiento, desarrollo social en los diferentes ámbitos. En el caso que nos ocupa, la proyección que proponen está muy por debajo de la última modificación del presupuesto aprobado para este 2023 en el Cabildo de Cozumel, que es del orden de los 935 millones 462 mil pesos y ahora estiman ingresos por 820 millones 57 mil 89 pesos. Entonces, tenemos ingresos deficitarios por 115 millones 404 mil 911, los cuales no queda claro su aplicación. Aunado a esto, hay una disminución de servicios de tránsito del orden de 3 millones 146 mil 176 pesos, porque pues como sabemos, todavía no hay un convenio hasta este momento para las licencias. Por lo tanto, anticipo que mi voto será en contra.